¡Ve la mierda, tío! ¡Puta mierda, Sound System! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda, Sound System! ¡Puta mierda, Sound System! ¡Puta mierda, Sound System! ¡Puta mierda! 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 9 10 10 10 y dulcito vive, vive pala kanu y dulcito pala kanu y dulcito vive pala kanu kanu puta mierda son sistem para kanu Calu Yyyyy, dulce de mi bebe bebe BALA Calu BALA Calu, 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 Calu BALA Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb BALA 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 Habre, habre puta mierda BALA Calu, Calu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!